En la serie de la casa Buu se nos ha mostrado que el reino de los demonios está repleto de secretos y cosas extrañas, criaturas mitológicas, energías mágicas, espíritus ancestrales y demás, pero a lo largo de la historia se nos ha mostrado sobre un tiempo antes de que el emperador estuviera a cargo, el cual llaman como la era salvaje, y según parece, en este tiempo ocurrieron muchas cosas llamativas que vale la pena analizar. Por ahora no sabemos mucho de cómo es que fue esta era, pero a veces en los capítulos nos van soltando algunas pistas sobre cómo era la vida en esos tiempos, y según parece no era muy buena para los habitantes de las islas hirvientes. Algo que nos mencionaron, es que las brujas al parecer no tenían las mismas restricciones que tienen ahora, por lo que podían realizar hechizos de cualquier tipo justo como era, y aunque esto podría sonar bueno en un primer momento, al parecer no lo era. Si nos fijamos, en un cuadro que nos mostraron aparecen brujas bailando alrededor del fuego, y lanzando hechizos hacia todos lados, lo que nos dice que al parecer eran bastante liberales a la hora de usar la magia, y que pudieron incluso haberla usado sin tener cuidado. Algo que nos mostraron, es que cuando visitaron el lago Eclipse, Hunter había mencionado que en la antigüedad las brujas habían estado en ese lugar para sacar la sangre del titán, y se puede ver que construyeron una mina para poder extraerla, y si nos fijamos, veremos que esta al parecer fue construida por muchas brujas. Por ahora no sabríamos por qué razón buscarían esto, pero como sabemos, la sangre del titán al parecer era muy poderosa, por lo que debemos suponer que quien sea que esté intentando buscarla, la quería para obtener poder, o viajar al reino de los humanos, lo que quizás significa que había muchas brujas malvadas en la antigüedad, o que había alguien que las controlaba, y que tenía ambiciones de poder. De hecho, en el libro de la historia no autorizada de las Islas Servientes vemos que nos mencionan que una de las razones por las que el emperador estaba a cargo en la actualidad, era porque en la era salvaje había demasiada destrucción, por lo que cuando este llegó diciendo que él traería la paz y la unidad, los habitantes del lugar decidieron unirse a él debido a la gran destrucción que estaba ocurriendo en ese tiempo, con la esperanza de que pudiera haber paz en el lugar. Por ahora no sabemos si en la era salvaje existía un líder en las Islas Servientes, o si acaso vivían en una especie de anarquía, pero lo que si sabemos es que el familiar de King que nos mostraron en uno de los murales al parecer era malvado, pues podemos ver unas llamas de fuego detrás de él, y si nos fijamos, además hay unas manos saliendo de ellas, lo que nos dice que posiblemente este era una especie de dictador durante este tiempo, y que lastimó a muchísimas brujas y demonios cuando estaba a cargo. Esto nos dice que el emperador Velos salvó las islas en cierta manera, y es que todo parece indicar que si este no hubiese ascendido al trono, posiblemente las cosas hubiesen resultado muy mal para todos, ya sea por el hecho de que el familiar de King hubiera seguido lastimando gente, o a que las brujas utilicen la magia de forma descontrolada y hayan terminado provocando una catástrofe. Aunque por supuesto que el emperador Velos esté en el poder tampoco es tan bueno para los habitantes, ya que ha lastimado a mucha gente, y todo parece indicar que al parecer planea robarle la energía a todas las brujas para su plan para el día de la unificación, pero al menos les otorgó un poco de paz durante estos 50 años. Esto nos explicaría la razón por las que el emperador al parecer aún seguía siendo querido y respetado por los demás habitantes, pues posiblemente durante este tiempo haya sido una especie de salvador para ellos. Cabe aclarar que en un capítulo se nos habló además sobre un tiempo llamado como la era del guardián muerto, pero todavía no es muy claro si ésta formaba parte de las eras salvajes, o si fue la era anterior a esa, por lo que tendremos que esperar para tener más información. Y por ahora esto es todo lo que nos han mostrado sobre estos tiempos, pero como vemos, la historia de las Islas Hervientes es mucho más interesante de lo que parece.